¿Qué tal? Soy Héctor Noriega Machorro, difusor de la ciencia en la Universidad Tecnológica de Puebla. ¿Te has preguntado cuánto duran los alimentos que compramos en el súper para que lleguen a nuestra casa frescos y los podamos consumir? Bueno, hoy tenemos a la maestra Yanni, investigadora de la Universidad Tecnológica de Puebla y nos platicará sobre este tema. Buenos días a todos. Cuéntenos, esta investigación que están realizando con otra universidad tiene que ver con la conservación de alimentos en estanterías en los súper como comúnmente hacen las amas de casa que llegan y compran un producto pero lleva a un proceso químico para que se conserve durante cierto tiempo. ¿En qué consiste esta investigación? Muy bien, pues nosotros empezamos ya hace varios años este trabajo de investigación en donde precisamente surge de la necesidad de poder conservar mucho más tiempo alimentos frescos como es el caso del durazno, ya que se tiene pérdidas poscosecha. Entonces, México es uno de los principales productores de frutas a nivel mundial y Puebla, principalmente en la zona de Huejotzingo, el municipio de Huejotzingo ocupa el segundo lugar en producción de durazno. Entonces, este producto lo consumimos en fresco, pero también para diferentes platillos, principalmente acá en Puebla, Chile es en hogada. Entonces, cuando su consumo es mayor en junio, en junio, julio, agosto, pues eso son su temporada. Y posteriormente, pues hay escasez de este producto en los demás meses del año. Entonces, para que la gente, principalmente los productores, reduzcan esas pérdidas poscosecha y a la vez la población en general pudiese tener este alimento disponible, pero ya transformado en productos como pueden ser conservas, principalmente o puré. Y ya tomarlo, y a lo mejor si quieren hacer chiles en hogada en diciembre, pues pudieran tener el producto ya conservado, este durazno, y agregarlo precisamente a este platillo, porque, pues como es estacional, pues no lo tenemos disponible toda la época del año, más que en ciertos meses. ¿Cómo va esta investigación? ¿Es un proceso químico? ¿Qué elementos químicos se utilizan? ¿Y qué diferencia habría entre estos procesos químicos de esta investigación y los comunes en el mercado para la conserva? Ok. Para empezar, tenemos que entender que hay diferentes métodos de conservación. Aquí el detalle es que muchos procesos son caros y que no están disponibles para, en este caso, para los productores, ¿no? Porque utilizan alto consumo de energía eléctrica o aparatos costosos, equipos que son de mayor presupuesto y que los productores, pues, no tendrían tan disponible. Entonces, se requiere una metodología o un proceso de conservación que sea más accesible a los productores. En este caso, nosotros utilizamos un método que se llama por métodos combinados, en el cual se modifican diferentes factores que de por sí ya tiene el fruto. Entonces, se reduce la cantidad de agua con la aplicación de solutos, en este caso sacarosa. Entonces, tenemos un alto contenido de sacarosa. También modificamos el pH con un compuesto que se llama ácido cítrico, que de por sí ya contiene el fruto. Sin embargo, necesitamos jugar con diferentes factores para que los microorganismos o los agentes que atacan al producto, pues, se alenten más y no pueda atacarlo tan fácilmente. Pero aquí, principalmente, lo que se está probando son compuestos químicos que se usan tradicionalmente en diferentes productos comerciales que nosotros conocemos, como son refrescos, jugos, mermeladas, principalmente, y que es el benzoato de sodio y sorbato de potasio. Aquí, el punto es que, a la larga, estos productos y por el consumo excesivo que ya se tiene, se va, de alguna manera, acumulando en nuestro organismo y eso hace que haya efectos negativos a la salud. A lo mejor pueden ser desde daños a lo que es renal, a nuestros riñones, o también a nuestras células produciendo un cáncer. Entonces, sí se ha comprobado que hay efectos negativos. Entonces, una alternativa para que no se utilicen estos productos químicos es compuestos naturales, como puede ser aceite esencial de vainilla o aceite esencial de canela, que es el aldeído cinámico y la vainillina, y que se pueden incorporar a estos productos y que, de alguna manera, también se está probando que son menos nocivos a la salud que los que ya existen en el mercado. Entonces, esto ayudaría, por un lado, a la salud y, por el otro lado, a que la conservación de los alimentos se llevara por más tiempo. Entonces, al menos dos, tres meses, se puede alargar la vida de anaquel de estos productos. ¿En qué fase está esta investigación? ¿Y qué podemos esperar de esta investigación en un tiempo próximo? Bueno, pues ahorita lo que queremos ya es obtener, a lo mejor, más bien, obtener otros productos que también sean naturales o de orégano, tomillo, aceites esenciales de otras plantas o de otros compuestos que nosotros utilizamos comúnmente en cocina y que esto ya se apliquen a otros productos que también sean perecederos para ver tanto la compatibilidad organoléptica, es decir, en el sabor, color, si se modifica, si no se modifica, y que esto, digamos, de alguna manera ya se haga como una rutina o se propague más hacia la población, al menos con los alumnos de gastronomía, que es en donde me encuentro laborando, pues puedan utilizar en diferentes conservas otros productos naturales y se pueda hacer más habitual el consumo, no ya de compuestos químicos, como normalmente lo hacemos, sino de estos compuestos naturales y así ir poco a poco cambiando esta cultura del consumo desmedido, principalmente, esto es en lo que vamos. ¿Podemos ver este químico, este producto en un futuro inmediato producido por la Universidad Tecnológica de Puebla para el consumo comercial? Pues yo creo que sí sería una idea muy atractiva, sí necesitamos equipo, de hecho, también compañeros de la División de Ambiental estaban en ese proceso, precisamente, de diseñar el equipo y bueno, con ello ya en conjunto podríamos hacer las extracciones de estos compuestos y hacer los análisis correspondientes, ya que como es para consumo humano, sí debe de estar bien regulado ante COFEPRIS y diferentes instancias de salud para que efectivamente no cause ningún daño al ser humano, principalmente. Pero sí, sí es nuestra intención, en un tiempo mediano, en mediano plazo. Muy bien, excelente. ¿Algo más que desea agregar? Pues la verdad es que esto creo que es muy buena iniciativa, lo que ustedes están haciendo sobre la divulgación de ciencia, es una buena oportunidad para llegar a más público que precisamente se interese en esta parte de investigación y que podamos trabajar o colaborar en conjunto con más universidades o con más investigadores para que podamos tener un mayor alcance. Excelente. Pues bueno, ya escuchamos las palabras de la maestra Yanni sobre estos conservadores naturales que se están desarrollando a partir de esta investigación en la Universidad Tecnológica de Puebla. Agradecemos la presencia de la maestra Yanni en esta divulgación de la ciencia por parte de la Universidad Tecnológica de Puebla. Soy Héctor Noriega Machorro, nos vemos en la próxima. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.